Música Momentos épicos en los videojuegos Esta frase es difícil de resumir y a la vez nos llena de recuerdos inolvidables Esos momentos que atesoramos en nuestro corazón hasta el final de nuestros días Esas pequeñas chispas de creatividad que los desarrolladores se ingenian para sorprendernos Ya sea un arma, un ítem, una acción, una historia y que acaban siendo referentes e inolvidables en la industria Para comenzar este top lleno de nostalgia, comenzamos con estos 5 momentos épicos El número 5, el hongo de Super Mario Bros Cuando por primera vez insertamos el mítico Super Mario Bros en nuestra amada NES Y al controlar a Mario nos llena de alegría Avanzamos un poco y golpeamos esa pequeña caja con un signo de interrogación Al salir ese extraño hongo, algunos de nosotros lo esquivamos porque pensamos que era maligno Pero cuando te armabas de orgullo y lo tocabas, mágicamente veíamos como nuestro Mario se hacía el doble de grande Ese momento es impresionante y referente para siempre Número 4, la Power Pellet de Pac-Man Cuando en las arcades de los 80's mirábamos ese personaje amarillo con cara de pizza Muchos nos adentramos en su mundo Los fantasmas te apresionan y te quitan la vida Pero inmediatamente notamos que hay 4 puntos más grandes de lo normal en las esquinas Vamos a por ellos y mágicamente al comerlos los fantasmas se vuelven azules Y ahora a cazar fantasmas se ha dicho Nuestra propia película de Ghostbusters se hacía realidad Increíble momento En número 3, la S de Contra Todos aquellos que jugamos por primera vez en la NES este mítico juego Lo primero que se nos viene a la mente es esa S que para nosotros era super, era invencible Pues si no habías leído el manual no sabíamos que la S era spread En inglés era como regado, balas regadas y es lo mismo Pues prácticamente nuestros enemigos temblaban ante esta arma Mágicamente nos convertíamos en Rambo en ese entonces Memorable sin duda En número 2, el Hadoken de Ryu Todos aquellos que jugamos en las farmacias o tienditas por primera vez Street Fighter 2 No éramos vicios, de hecho éramos amateurs como cualquiera Era algo muy diferente a lo conocido Así que mi primera ficha fue escoger a Ryu No sé si accidentalmente porque este estaba autoseleccionado desde el principio O solo porque me gustó el personaje Round 1 Fight ¿Qué hago por Dios? ¿Qué es esto? Y comienzo a golpear botones a lo loco Mágicamente de repente e involuntariamente escucho Hadouken y sale una bola de energía como un Kamehameha de Goku Wow, épico, inolvidable Número 1, primer fatality de Mortal Kombat Cuando ya tenemos experiencia en Street Fighter Llega al arcade otro juego de combate pero muy diferente Todos mis amigos hablaban de él Que mucha sangre, muerte y destrucción Así que abandoné a Ryu por un momento y me dirijo hacia allá Selecciono a ese mono azul conocido como Sub-Zero Hago los movimientos conocidos por Street Fighter y sale la ráfaga de hielo Me siento como en casa Todo sangriento, inolvidable Pero al final de la pelea decía Finisher El mono se marea unos segundos y de repente se cae al piso Por varios días no sé qué hacer Hasta que un amigo me dice por el oído Arráncale la cabeza Me quedo yo ¿Qué chingados? Me hace a un lado y ejecuta un movimiento de botones Y voilà, le arranca la cabeza La sensación en mi época fue de pura locura Una mezcla de adrenalina y miedo recorrió mi cuerpo Jamás había visto algo así A partir de ahí arranqué más de 100 cabezas consecutivas en ese entonces Épico, inolvidable, increíble Y bien amigos, con estos 5 primeros momentos épicos Llegamos al final de este video Cabe resaltar que aquí los momentos no van enumerados del 1 al 5 como peor o mejor Simplemente les muestro 5 de los momentos más inolvidables Espero que ustedes comenten en el lado de los comentarios sus experiencias con estos momentos Cómo los vivieron, cómo lo hicieron Recuerda darle like y compartir Me despido por el momento de ustedes amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!